Factorizar o descomponer en dos factores. Hay una cualidad que llama la atención que es n, n, n y n. Entonces, esos valores los juntamos en uno solo. Nos habla de menos nx cuadrado, el otro es menos nz cuadrado, el otro es menos 3y cuadrado, tienen todos a n, y los que no tienen a n, más 2x al cubo, más 2xz al cuadrado, y por último, más 6xy cuadrado. Observa ahora que esto, profesor, lo vamos a juntar con la cualidad de n, y esto por ser números pares y el valor x común. Comienzo y digo, profesor, acá, n y saco menos n. Si saco menos n, se vuelve más, y queda x cuadrado. Si saco el menos, queda el más, y queda z cuadrado. Si saco n, menos n, queda más 3y al cuadrado. Aquí, más. ¿Quién es el valor común? El menor es x. Y todos son pares, y saco 2x. Si saco 2x de x al cubo, me queda x cuadrado, más, saco 2x, me queda z cuadrado, más, si saco 2 de 6, queda 3, saco x, me queda y cuadrado. Y date cuenta, que aquí, estos dos son factores iguales. ¿Ve? Factores iguales. Por lo tanto, saco el factor común, y, ¿qué es lo que me queda sacar aquí? Menos n. Y acá, más 2x. Entonces, pongo adelante el 2x, menos n. Para no estar diciendo, menos n, más 2x. El positivo, siempre lo ponemos adelante. Y de esa manera, tenemos la respuesta. Recuerda, es muy importante, la observación, de valores comunes, para nosotros factorizar. ¿Qué es factorizar? Volverlo a productos, en función, a sus factores comunes. Gracias. 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 Gracias.